Guiados por el historiador de la casa de la familia Castro Ruz, la comitiva se detuvo en el interior de una singular vivienda. Todo el mobiliario es original, pero lo más significativo está en la segunda habitación del inmueble, la cuna de hierro todavía al pie de la cama de Ángel y Lina, testigo de aquella madrugada del 13 de agosto de 1926 cuando vino al mundo Fidel Alejandro Castro Ruz. Recordar la historia de tantos hombres grandes como estos dos que nacieron aquí, vivieron y se hicieron a la manigua por la libertad de nuestro pueblo son los hombres que deben de cumplir años todos los amaneceres porque han cumplido con el sagrado deber de la vida. ¿Qué ha significado para usted esta visita? Esta visita es maravillosa, como dijo mi esposo, volver a nacer, recordar los tiempos pasados y hoy el presente luminoso de esta revolución. Felicidades a los dos comandantes. Además de la vivienda familiar, en este paradisíaco lugar, rodeado de una cordillera exuberante y hermosa, los castros desarrollaron un batey que hasta 1958 llegó a tener 27 instalaciones, con techos de zinc pintados de rojo y paredes de tablas de amarillo, haciendo contraste entre la naturaleza y la acción labriega del hombre con todos los servicios básicos necesarios. Hubo un restaurante que daba servicio a los huéspedes del hotel y otro que daba servicio a todos los trabajadores. El matadero de reses que serviciaba la carnicería ubicada frente a nosotros, la estación de correo, la casa del telegrafista, frente a todo esto un complejo mixto, que tenía peletería, ferretería, víveres, placita, lechería, enseres menores, el bar, el billar, la casa del farmacéutico, la farmacia, el dentista, la enfermería, la panadería dulcería con un almacén de harina y contigo a él un almacén para víveres, la fábrica de queso, aquello que está entre barrote de madero debajo de la casa principal, parte trasera de la casa, la atenería donde se curtían las pieles, la nave donde se reparaban las carretas, los tractores, implementos agrícolas, el palomar, la lechería, la clínica veterinaria, es decir, todo un complejo. Es impresionante lo que se experimenta en Virán. Este recóndito paraje de la geografía holguinera tiene un valor excepcional para la historia de Cuba y del movimiento revolucionario mundial. Robiel Proenza, LTV Noticias.